¿Sabes cuáles son los principales beneficios de la ley de insolvencias? Recuperar el récord crediticio en beneficio del deudor, quien tendrá una segunda oportunidad al limpiar su historial. Limpiar el historial crediticio para obtener empleo, al carecer de antecedentes penales. Generar certeza jurídica con una ley específica que contiene todo lo referente a esta materia. Implementar un proceso concursal ágil, reduciendo el tiempo actual en hasta un 80%. Acelerar la tasa de recuperación de los créditos. Mejorar el acceso al crédito, restaurando la confianza de los acreedores en el sistema. Generar competencia y la disminución de tasas de interés al reducir el riesgo. Permitir la reorganización de las empresas que generan riqueza y empleo. Y reincorporar personas al entorno económico nacional. Gracias. 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 Gracias.